Bueno, ahora parece que sí. Gabriela, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Gabriela, ustedes están trabajando, digamos, en una nueva movida cuyo interés es visibilizar el horror de lo que ocurre en el Hospital Español, ¿verdad? Sí, bueno, yo vengo ya con un grupo de personas desde que falleció papá, los dos días. Las papás no falleció, lo mataron directamente porque a partir de ahí, yo en ese momento me quedé simplemente con que, bueno, con que había habido malos tratos y después me empezó a llegar mucha información de adentro, realmente. Bueno, enfermeras que, bueno, no pueden dejar de trabajar, pero bueno, eso realmente es un matadero. Nadie se hace eco, se han presentado las denuncias en PAMI, ahora abrió fiscalía, así que vamos a ir a presentar todo, pero realmente el horror de lo que está pasando, yo como profesional de la salud me supera, jamás pensé que podría haber gente sin escrúpulos, manejando todo por intereses, y bueno, estas últimas semanas hemos tenido muertes, sin más una que pasó, creo que hace seis días fui al velorio sin conocerlos, pero para empaparme un poco del tema, a ver, salió una persona totalmente golpeada y sedada, que cuando les dije que la trasladen al hospital regional, le llamaron la policía por la forma en que estaba esta señora, Elvira, perdón, en enterarme de cosas, ya como que a papá me lo inyectaron, como que a los pacientes cuando entran en terapia, ahí no hay forma de, ya no hay forma de vigilarlo, porque te sacan a cada rato cuando estás en una habitación, y más ahora con el COVID, y cuando entras a terapia directamente eso es una masacre, nos lo cuentan enfermeras, ya te digo, mucama, a papá me lo inyectaron, me lo inyectaron con cloruro de potasio, que es algo que provoca un paro cardiorrespiratorio, no sale en autopsia. Pero, ¿y cuál es el objeto de hacer eso? Porque se supone que son profesionales médicos, ¿qué? Se supone que son profesionales médicos, pero acá lamentablemente tenemos un director que tiene varias causas, tenemos una jefa de enfermeras que está jubilada y es auxiliar de enfermería, que una persona para ser jefa de enfermeras no puede ser jubilada, y el segundo, primeramente no puede ser auxiliar de enfermería, tiene que ser una licenciada, y la señora Ana Bermejo sigue ejerciendo ahí. También quedándose con un familiar de ella, quedándose con propiedades. Déjame decir esto, históricamente la enfermería era una profesional que se llegaba por uso y costumbre, por una práctica, desde finales de la década del 80, inicio de los 90, es una carrera universitaria. Totalmente. Y hoy se requiere formación universitaria para estar al frente de un trabajo de enfermería, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, 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 tal cual, sí, sí, yo soy enfermera, soy enfermera domiciliaria, y sí tengo mi título, he cuido pacientes con cáncer. Pero más allá de, no más allá, acá adentro de este escenario, y esto que a vos te lleva porque es una situación propia donde se fue la vida de tu papá, ¿hay otros casos? Hay muchísimos casos. Tengo una carpeta con más de 200 casos, y son todos los días de llegarme denuncias a la página, de decir, pasa que se manejan con personas que, con muchos abuelos que no tienen familia, o con familiares muy grandes que no saben qué hacer, que por ahí no se dan cuenta. Entonces uno trata de guiarlos, como pasó con esta familia, con Eduardo, que bueno, no es grande, pero no sabía, uno por ahí en ese trajín, en esa locura que te tienen de acá para allá, que por ahí lo tenés internado mal, y te dan un papel en la entrada, con las cocherías, con las que están, perdón la palabra, pero no encuentro otra, entongadas, porque por cada muerto se llevan los enfermeros 4.000 pesos, por cada muerto que llevan esas cocherías. Te digo, tenemos una información terrible, nos comunicamos con el intendente, la respuesta de él fue, yo no tengo injerencia. Le digo, pero ¿a dónde nos podemos dirigir? Porque acá están matando gente. Y el señor intendente Montenegro, yo no pertenezco a ningún partido político, como dijeron también, porque acá siempre se especula con todo. Tampoco quiero plata, porque también me lo ofrecieron. ¿Quién te ofreció plata? El señor intendente me dijo, el hospital español, para callarme, porque cada marcha a ellos les cuesta, les cuesta una sanción. Pero a nosotros no nos callan más, porque yo me podría haber quitado, me podría haber quedado haciendo mi duelo, y hace 7 meses que estoy bajo tratamiento. Te pregunto, Gabriela, ayúdame con esto. Porque todo lo que estamos diciendo es muy fuerte, es muy delicado, y por supuesto a mí no me pesa en nada decirlo acá, que se diga acá en la 99.9. Teóricamente, todo esto tiene que estar controlado y auditado por PAMI. ¿Qué pasa con PAMI? En PAMI presenté la denuncia, ahora no recuerdo el nombre del director, que bueno, primero le hicimos una protesta, el día de la protesta me llamaron arriba, estuve hablando con él, con dos personas más, que no sé los nombres, y después me recibió otra vez. Tengo la denuncia hecha, pero bueno, digamos, está todo el mundo arreglado, acá se mueve mucha plata, obviamente que se mueve mucha plata, si no ya estaría cerrado, con tantas denuncias que tenemos. Yo te muestro las fotos y no lo podés creer, estos nos están matando nuestros abuelos, ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos? Cada persona a la que vamos, nosotros ya pusimos tres abogados, que obviamente nosotros somos personas trabajadoras, y obviamente ellos las compran, es así, nos pasó con tres abogados, y recomendados. La historia de mi papá, ahora desapareció del hospital, la tuve que ir a buscar a un estudio de abogados, y cuando la fui a buscar al estudio de abogados, tampoco me atendió a la señora abogada, la tuve que volver a buscar al hospital, con mi mamá de 85 años, a los tres días de haber fallecido mi papá, que te la tienen que dar en el momento, legalmente, y ese día me mandaron ocho oficiales de policía por ir a buscar una historia clínica, cinco, tengo fotos de todos igualmente, cinco, rodeando a mi mamá, por ir a pedir una historia clínica, que hoy la tengo, son siete hojas, que yo como enfermera, sé que ahí está todo dibujado. Qué horror, bueno, ustedes van a hacer una movida específica, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, a partir de ahora, ya que está un poco más liberado, y siempre tomando todo el protocolo, por supuesto, hoy Mar del Plata, así nomás, todos los familiares decimos, basta, basta, vamos a estar ahí, vamos a estar, vamos a marchar los días que sea, eso tiene que pasar algo, alguien se tiene que hacer eco de la problemática del hospital, yo me podría quedar acá durmiendo, no necesito ir y escarbar, porque es escarbar sobre la muerte de, perdón, de mi papá, pero no, sí, tenemos que seguir, porque ahí hay muchos abuelos que se atienden, y muchos abuelos que están solos, y no tienen nadie que proteja los derechos y la vida misma, porque entrar ahí, como se dice, es peor el remedio que la enfermedad, entrás ahí y salís muerto, Gabriela, bueno, estaremos en contacto, y en la actitud y la disposición, que por lo menos, en este lugar del dial, y en el impacto que esto provoca, en un sector de la comunidad de Mar del Plata, se escuche y se conozca, gracias, muchísimas gracias, hasta luego, buen día, quien escucharon es a Gabriela Muñiz, llevó a su papá en una situación menor, está avanzando en algo que es realmente, que tiene capítulos a mi criterio, literalmente aterradores, y que no terminaré nunca de entender, porque estas historias se vienen escuchando hace mucho tiempo, y ahora, bueno, ahora están en alguien que no solo quiere promover, sino que quiere que haya una acción de carácter determinado, para enfrentar y solucionar todo esto.